Señoría, mire un poco lo que le rodea. Mire a él. Mire a la reina Isabel, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Una de las creadoras de todo lo que conocemos. Esta mujer, Isabel, abolió la esclavitud 500 años antes que un hombre, que Lincoln. Nadie le rechistó. Esta mujer echó a los machistas. Esos sí eran machistas. Que esclavizaban y violaban a las cristianas en la península. Esta mujer Señora ministra, esta mujer instituyó las santas hermandades para que los caminos fueran seguros y las mujeres pudieran transitar. Por ellos, lo único que han venido ustedes, feministas, a traer es que hablemos de la masturbación y de la regla. Señoría, la mujer la mujer está en todos los altares de España y ustedes lo único que han venido a hacer es a profanarlos y a desnudarse delante de ellos. Señorías, señorías, dicen ustedes que nosotros somos los privilegiados, los machistas, los de siempre, ¿no? Y sin embargo, ustedes vienen a proclamar una revolución, la revolución, la lucha del feminismo. Que luchan contra una estructura heteropatriarcal que invade cada rincón de la vida pública y privada. La revolución es la revolución de las mujeres de las mujeres, un heteropatriarcado dominante que riega su feminismo con miles de millones de euros todos los años. Tendrá que explicarnos qué tiene eso de revolucionario. Si su revolución es la revolución del I.X. 35, es la revolución de Vanity Fair, es la revolución de Ana Patricia Botín. Pobrecita, banquera, oprimida por ser mujer. Pobrecita, banquera, en España. Gracias.